Este 9 de junio son las elecciones generales en Jujuy. De 8 a 18 horas vamos a elegir Gobernador y Vice, Intendentes, Diputados Provinciales, Concejales y Miembros de Comisiones Municipales. Podrán votar los jujeños desde los 16 años en adelante, siempre y cuando figuren en el padrón electoral definitivo. Ese día tenés que presentarte en el lugar de votación y acreditar tu identidad. Cualquier documento es válido para votar, siempre que sea el último emitido. Cuando llegues, el presidente de mesa te va a dar un sobre firmado, donde pondrás la o las boletas que elijas. Antes de salir de cuarto oscuro, no te olvides de cerrar el sobre. Después de depositar el sobre en las urnas, para terminar, tenés que firmar el padrón y recibirás una constancia de emisión de voto. Si todavía no sabes dónde votás, ingresa a www.tribelectoraljujuy.gov.ar Este domingo, Jujuy elige.